De última hora le informo que brigadistas combaten un incendio forestal en Villas del Tular, en Guaymas, Sonora. Estaciones de bomberos de varias localidades aledañas ya apoyan en esta emergencia. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. Esta es información en desarrollo, le estaremos dando todos los detalles por aquí. Gracias por ver el video. Gracias.